Otro adelanto de la nueva producción Vosteros de Cristo y Hermano Debia Que estamos seguros con la ayuda de Dios Va a ser una bendición para todo el pueblo cristiano Y para los músicos en general Queremos darle un adelanto a este lindo himno Que es una joya muy antigua Pero lo van a escuchar Hay una ciudad Hay una ciudad Muy linda y hermosa Hermosa ciudad Donde no habrá sol Allí solo irán Los que son lavados Por la sangre preciosa De mi salvador Oh, yo quiero ir A esa ciudad Donde morarán Los hijos de Dios Yo quiero vivir Junto con los santos Mi anhelo es estar Para siempre allí Con mi salvador Mi anhelo es estar Para siempre allí Con mi salvador Y la segunda parte Espere la nueva producción De Reposión de Cristo Y hermanos de Día Dios los bendiga Amén 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 Gracias.